¡Vamos! 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 Mi lucha con paz es la casa que lleva Mi lucha con paz no padezco Con este amor ¿Cuántas veces te ha dicho yo a ti? Quiero te pongas vestido Y tú te la has dado poniendo Que las veces que esto ha querido Madre, ay madre La mente que esto ha querido La luna me miró Y yo me comprendí Me dijo que el amor Lo que yo sentía a mí La luna me miró Y yo me comprendí Me dijo que el amor Lo que yo sentía a mí Aquí en la luna me miró Y yo me comprendí Me dijo que el amor Lo que yo sentía a mí ¡Vamos! 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 Gracias.